En el cuatrociento once North Broad Street, West Hesington, Pensilvania, abre nueva oficina, Millenium Service, Adrilis Arias, y un equipo profesional para servirte. Registraciones de nuevas corporaciones, Pay Rod, preparación de taxes individuales y para negocios, trámites de inmigración, aseguramos y registramos su negocio, casas y vehículos, traducción de documentos, contabilidad, envío de dinero a todas partes del mundo, ahora mucho más cerca de ti, llámanos al cinco setenta, ocho seis uno ochenta setenta, amplio parqueo detrás, disponible, Millenium Service.